Tu manito, tu manito, dame, rotla, la meneta, recogela, dame, batí, vamos para el número, uno, uno, número uno, dame, número dos, dame, número tres, y un, dos, tres, siete, y un, dos, tres, dame, dame, número cuatro, dame, uno, dos, tres, siete, Número 5 Número 6 Número 7 Número 7 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 Número 8 8 Con la derecha Muy bien A ver Sientala